Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabián, soy bibliotecólogo. Bienvenida, bienvenido a este nuevo video donde voy a recopilar todas sus dudas sobre APA 7 edición. En los últimos tiempos he hecho toda una serie de videos sobre APA 7, hablando sobre el sistema de citas, cómo se citan, cómo se referencian ciertos tipos de documentos, cómo hacer citas largas, citas indirectas, citas cortas, citas de paráfrasis, diferentes tipos de citas, etcétera. Dejo ahí la lista de reproducción en una tarjeta, pero en este video lo que hice es una recopilación de todas sus dudas que han surgido en esa serie de videos, así que las concentré todas y las voy a intentar como resolver, las tengo aquí todas anotadas, así que vamos a ir viendo una a una. Sé que hay preguntas que necesitan como una respuesta más larga, pero este video va a servir como una introducción también a esas otras dudas que van a ser resolvidas en otros videos, porque este no daría tiempo, sería muy largo y sería muy aburrido. Así que vamos a comenzar resolviendo algunas de sus dudas más generales o que más se han repetido en los videos. La primera, más que una duda, es un comentario. Habla sobre ISO 690. ISO 690 es un sistema de citas también, es una norma internacional de citación, en este caso para citar y referenciar trabajos académicos. No me da tiempo para hacer toda una serie de videos sobre ISO 690. En el momento de que yo acabe de hacer APA séptima edición, que decida como que ya abordado como las cosas más generales, pasaré a hacer una lista de videos específicamente hablando sobre ISO 690, que también tiene como sus características y sus cosas así más peculiares. Les recomiendo que instalen un gestor de referencias. Entonces, el gestor de referencias lo que hace es, tú puedes seleccionar un estilo de citas. Imagina que yo ya tengo todo en APA séptima edición y que ahora quiero transformar todo en ISO 690. Pues yo nada más me iría ahí a la configuración, le pondría hazme todas las citas en ISO 690 y yo ya no tengo que cambiar nada. El software hace todo de manera automática en mi documento. Así que es muy buena forma de trabajar con otros sistemas, con un software de referencias. Existen varios. Yo ya tengo un video sobre Sotero. Se los dejo ahí en una tarjeta por si a alguien le interesa y quiere como iniciarse a aprender sobre gestores de referencias y cómo citar con este formato. La siguiente. ¿Cómo citar libros, papers, páginas web, entrevistas, películas, etcétera? Una cosa importante. La cita es independiente del formato. Yo puedo tener una película, una revista, un video de YouTube y todos los voy a citar de la misma forma. Todos. La referencia es diferente. Tenemos que entender la diferencia. También ya tengo otro video hablando sobre la diferencia entre una cita y una referencia. Se los dejo ahí en la tarjeta. Pero una cita se coloca dentro del texto y la referencia va al final, en las listas de referencias. Así que imagina, la estructura de una cita es autor, año, página. Y la referencia tiene otros datos como el autor, el título, puede ser la editorial, puede ser las páginas, puede ser el volumen de la revista, puede ser la duración del video. Son como en la cita primero identifico el autor y el año. Y en el caso de las referencias yo lo que quiero es identificar el documento y donde el lector puede como saber que es esa fuente que yo estoy utilizando en mi trabajo. Tienen como funciones parecidas. En la cita es como identificar el autor y el año. Y en la referencia es identificar la fuente. Para que si esa persona imagina que tú quieres saber cuál es el documento que yo cité. Y quieres como leerlo también, que tú tengas todos los datos para poder recuperarlo. Y en los casos de documentos electrónicos hasta tiene la dirección electrónica donde tú solamente le das clic y te abre el documento. Imagina por ejemplo en este artículo, tú no sabes si en esta cita de aquí la persona está citando una página web, un libro o un video de YouTube. Por ejemplo, no tienes idea cómo saberlo, tienes solamente el grupo MBE Galicia, coma 2007. La única forma que tú puedes saberlo es irte a las referencias, grupo MBE, vamos a ver en la lista de referencias. Aquí está, grupo MBE Galicia. Cómo hacer una revisión crítica de las fuentes, tiene aquí el título. Es una página web. Mira, es una página. Fisterra.com Disponible en... Y aquí te vas directamente a la página. Entonces, se cita de la misma forma. Tú no puedes saber si es una revista, si es una página, si es un periódico, si es un libro. No sabía, yo no sabía. Y en este caso es una página. Así que la referencia se escribe con una estructura. La cita siempre y sigue siempre la misma estructura. Cita de más de 40 palabras y menos de 40 palabras. Hay todavía muchas dudas sobre las citas de más de 40 palabras y las citas de menos de 40 palabras. Yo también ya tengo varios videos, se los dejo por aquí. Sobre las citas de más de 40 palabras, citas largas. Citas de menos de 40 palabras, las citas cortas. Yo les hice este esquema de aquí, que se los dejo el link abajo en el video. Donde tenemos citas narrativas, textuales de más de 40 palabras. Citas narrativas, textuales, menos de 40 palabras. Citas de más de 40 palabras, parentéticas textuales, menos de 40 palabras. Si voy explicando una a una, esto se va a hacer muy tardado. Pero básicamente, las citas de más de 40 palabras se colocan en un párrafo aparte. Y tiene una sangría del lado izquierdo. Nosotros tendríamos que hacer algo como esto. Si tenemos este documento de aquí, ¿cómo sé que tiene más de 40 palabras? Me voy aquí a rever, a rever, después le doy en contar palabras y veo que tiene 110 palabras. Esto originalmente estaba así, alineado a la izquierda. Lo único que yo hice fue seleccionar esto todo y le di clic al tabulador. En esas flechitas como que se encuentran y se me hace aquí, se me abre aquí un espacio. Esta es la forma de colocar una cita de más de 40 palabras. Y una cita de menos de 40 palabras, por ejemplo, aquí tengo una cita, esta de aquí. Como es una cita textual, porque yo le estoy poniendo aquí el párrafo, esto debería ir entre comillas. Cuando es textual, se le ponen comillas. Entonces, esta es la forma. Más de 40 palabras, si se quedan con esto, ya es bueno. Más de 40 palabras se coloca en un párrafo aparte y con un espacio del lado izquierdo. Eso es todo. ¿Las citas de más de 40 palabras llevan comillas? No. Las citas de más de 40 palabras no llevan comillas. Por eso se colocan en un texto, en un párrafo aparte. Se pone aparte y se le agrega ese margen del lado izquierdo para diferenciarlo, para saber que eso es una cita. ¿De cuántos centímetros es el margen de más de 40 palabras? ¿Cuántos centímetros hay aquí de espacio? El manual dice lo siguiente. Comience una cita de este tipo en una nueva línea, en un párrafo aparte, y sangre el párrafo media pulgada. Es decir, 1.27 centímetros. Pero, sinceramente no vale la pena estar calculando como exactamente los centímetros. Solamente necesitan hacer esto. Darle al tabulador, seleccionar todo, seleccionar el párrafo, y después darle un clic al tabulador. No hay más nada a hacer. Es tan simple como hacer eso. No se preocupen como con los milímetros y cosas específicas, sino más bien como el contexto general. Entender cuál es como la función y el objetivo que está detrás, más que esas como pormenorcitos que solamente como que nos meten ruido y nos hacen perder tiempo a la hora de hacer un trabajo académico. Me cuesta trabajo citar para la tesina. Aquí es importante. Una cosa es hacer un trabajo cuando estamos haciendo un trabajo, no sé, para la universidad, un trabajo normal, un trabajo que no es como de esa importancia. Pero en el caso de que estemos ya haciendo una tesis, una tesina, una disertación para la licenciatura, maestría, doctorado, etc. Ya conviene utilizar más un gestor bibliográfico. Puede ser Mendeley, puede ser Sotero, puede ser Ednaut. Cualquiera de los gestores que existen en el mercado. Algunos son gratuitos, como Sotero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando muchas referencias y se vuelve complicado. El gestor bibliográfico no solamente permite meter las citas y las referencias, también nos permite meter las notas, buscar por palabras clave en las notas que nosotros escribimos. Nos permite marcar los documentos, nos permite ordenar todo por carpetas. Entonces es mucho más fácil trabajar con los gestores. También es cierto que hay personas que no les gusta trabajar con gestores y es completamente válido. Lo más importante es que también a veces pasa esto, que da trabajo porque en la tesina o en las tesis utilizamos muchas fuentes. Entonces el gestor nos va a permitir como controlar esas fuentes y que no se nos dispersen todas. O a veces también pasa que citamos una fuente y después ya no sabemos el autor de la persona que es esa o el documento al cual pertenece esa idea. Entonces el gestor también facilita eso. ¿Cómo citar una página web que no sea una nota o que no sea un artículo? Otra vez, no hay diferencia entre una cita de un periódico, entre una cita de un artículo, entre una cita de una página gubernamental, etc. Todas tienen la misma estructura que es autor, año, página, autor, año, página. En el caso de las páginas web se coloca el párrafo. Sería autor, año y párrafo. Ya iré publicando videos sobre cómo hacer referencias de recursos específicos, solamente que necesito tiempo para hacer todo. La siguiente, ¿cómo hacer citas largas de páginas web? Las citas largas de páginas web es como cualquier otra cita. Lo pones en un párrafo aparte, si es una cita directa, en un párrafo aparte. Le pones su sangría, le pones el autor, en este caso yo tengo aquí la ONU, el año y el párrafo. ¿Cómo es una cita textual? Si fuera una cita textual o tienes que poner el párrafo de donde lo tomaste. Pero es exactamente lo mismo que yo citara, por ejemplo, este libro de aquí. Tendría que poner también el autor, tendría que poner el año y tendría que poner la página. Es exactamente igual, la cita no hay diferencia, la cita es independiente del formato. ¿Cómo citar varios párrafos de una página web? Pues imagina que yo tengo aquí esta cita larga de 40 palabras y yo tengo una cita corta. En la cita corta, de menos de 40 palabras, yo pondría así. Tengo aquí este texto de aquí, pondría la Organización de las Naciones Unidas, que es la que yo estoy citando, y pondría el año. Como es una cita indirecta, yo no le estoy poniendo el párrafo. Yo tengo aquí otra vez que cite la misma página, entonces pondría aquí el texto citado, en otro párrafo, su sangría. Le pondría la ONU, porque como ya aquí puse una vez Organización de las Naciones Unidas, aquí ya puedo hacer la sigla. Puedes citar cuantas veces quieras un documento, solo que algunos profesores te piden para que no uses como ese documento. Siempre estar como siempre, siempre, siempre citando un documento, porque parece que solamente leíste una cosa. Que el profesor vea que también estás leyendo diferentes fuentes, que no solamente estás leyendo una. ¿Cómo citar una organización, una empresa que no tiene autor y que no tiene año? Imagina, puede parecer que cuando pensemos en autor, pensemos en personas, pero una organización y una empresa se convierten en el autor. Tenemos que hacer la diferencia, tenemos autores personales y tenemos autores institucionales, o en la literatura se le conoce como autores corporativos. Los autores corporativos son instituciones, son empresas, son universidades, son institutos de investigación, son, no sé, organizaciones estatales, etc. El autor es el criador de la obra, es el que cría, es el que dio origen a esa publicación que tú estás consultando. Y cuando no tiene fecha, en la cita tú tienes que colocar, si no tiene fecha, tienes que poner sin sf, s.f. Imagina que esta cita de aquí no tenía fecha, entonces le voy a poner aquí s.f, sin fecha, coma, y como es una cita textual le pongo aquí el párrafo. Es así la forma de citar páginas web que no tienen un autor personal y que no tienen fecha. ¿Cómo citar recursos web? APA séptima edición incorporó un nuevo apartado para citar otra serie de recursos que no tenían considerados, como redes sociales, Facebook, YouTube, para citar Twitter, para citar Instagram, para citar un montón de redes sociales. Ya APA séptima edición ya los considera como fuentes que pueden ser citadas. Yo ya iré haciendo videos sobre todo cómo hacer la referencia. Se pueden citar, recuerden que la cita es independiente del formato. La referencia sí que tiene sus características específicas, así que ya iré publicando así videos como si, como si, como referenciar una publicación de Instagram, como referenciar una publicación de Twitter, como referenciar una publicación, un video de YouTube, etc. Ya lo iré haciendo, solamente que necesito un tiempillo para poder hacerlos. La siguiente, ¿cómo pongo las páginas si las páginas no tienen páginas? O sea, esta persona se refiere a que, ¿cómo poner las páginas si las páginas web no tienen páginas? Esto es muy simple, simplemente se coloca la abreviatura PAR. Si nosotros tenemos aquí, yo tengo la ONU, yo cité aquí la ONU y yo no tengo la página, lo que tengo que hacer es ir a la página que estoy citando y voy a contar los párrafos. Entonces, ¿dónde se comienzan a contar los párrafos? Entonces, tengo aquí el título, tengo aquí como una especie de resumen y yo lo que empezaría es contar desde aquí. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, 4, etc. Si yo estoy tomando el párrafo de aquí, pues citaría el número de párrafo que yo estoy citando. Es así de sencillo. A veces pueden ser cosas que pueden parecer como un poco extrañas, pero ya después hasta parece lógico. La verdad es que no hay mucha complicación, pero nosotros a veces creemos que hay como una cosa así rara que nosotros tenemos que hacer, que nosotros no sabemos. En todo caso, siempre es importante consultar los manuales. Les voy a dejar aquí abajo referenciado un link a un manual de APA 7 edición que es muy bueno, que es muy completo y está en español. No es la versión original, es de una otra página, pero es muy muy útil, es muy completo. Se los dejo también aquí abajo. Esas son todas las preguntas, no tengo más. Déjenme más dudas aquí abajo. Déjenme también el próximo estilo de citas que les gustaría que haga como una serie de videos. Espero que les haya sido de utilidad y espero que haya conseguido resolver algunas de las dudas más frecuentes que han surgido en los videos. Muchas gracias por ver este video y nada, nos vemos en un próximo. Adiós. 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 Adiós.